Las autoridades aplicaron más de 6.000 multas a conductores nicaragüenses en la última semana. Transmitimos mensajes de prevención de accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 6.510 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y la invasión de carril. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 33 conductores de motocicletas, los que fueron trasladados a las unidades policiales. 1.110 por conducir sin casco de protección y ocupamos 204 vehículos. Tránsito Nacional contabiliza 770 colisiones, 18 fallecidos y 24 lesionados en la última semana. Destacamos que en 137 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 770 colisiones. Resultaron 18 personas fallecidas y 24 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas, en 38 los lesionados y en 256 las colisiones. Las 18 personas fallecidas, 8 conductores, 7 peatones y 3 pasajeros. Las principales causas, 8 por exceso de velocidad, 7 por estado de ebriedad, por imprudencia peatonal, invasión de carril y se moviente en la vía, uno cada uno respectivamente. Y nuestras recomendaciones a todas las familias nicaragüenses. La Policía Nacional recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar con actitud responsable y prudente. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.